Música Música Bueno, vamos a iniciar con la pequeñita charla que les tenemos sobre el funcionamiento de las computadoras Realmente este es un tema muy extenso para verlo en tan poco tiempo Nos gustaría más adelante programar algunos otros seminarios que se les va a estar invitando por medio de Mecánicos Costa Rica o de CAC para ojalá que puedan asistir, se van a estar dando aquí en Cartago o en San José Los que son de otros lados, bueno, sepan de que tenemos un programa de giras con capacitaciones, estas charlas se van a estar dando por todo el país Vamos a estar en Pérez, en A la Abuela, vamos a ir a San Carlos, vamos a estar en Limón, Liberia, en Guanacaste En todo lado vamos a estar Y la intención de esto es de que todos los días ustedes estén un poco más capacitados Y puedan tomar información que les pueda ser útil en los talleres Ojalá que esto les podamos colaborar Como les digo, en tan poco tiempo es muy difícil poder darles toda la información Pero ojalá que lo que podamos conversar les sirva Tengan toda la confianza para poder hacer las consultas del caso del sistema que ustedes necesiten Sea un sistema de gasolina o diésel Este, y si podemos colaborarles, vamos a servirles con mucho gusto Vamos a iniciar Ok Bueno, básicamente Las computadoras de los vehículos en general Tanto los sistemas de gasolina o diésel han comenzado Han evolucionado muy fuertemente Ha habido un crecimiento muy, muy alto de la tecnología Arrancamos con las computadoras Que muchos de ustedes ya han visto Que son los sistemas analógicos Donde no habían chips No habían integrados, no había nada Eran solamente transistores Este, eso era un dolor de cabeza repararlos Hace 15 años cuando estábamos reparando eso Era bastante complicado Porque eran demasiado la cantidad de componentes que tiene un sistema de esos Ok Los procesos de fabricación de esos sistemas Eran bastante, este, rústicos A lo que tenemos de tecnología actualmente Pero la tecnología comenzó a avanzar Comenzaron a entrar ya los integrados Los convertidores analógicos digitales Los microprocesadores, las memorias Y ya los controladores más precisos Que nos permitieron controlar más información Y más información Ya los sistemas comenzaron a generar también comunicación Con equipos de diagnóstico Que nos ayudan a tener, a realizar mejor los procesos de diagnóstico en los vehículos Y esto fue facilitándonos también el trabajo Y además de eso fue mejorando el rendimiento de los vehículos Mejorando la potencia Mejorando el rendimiento de consumo de combustible Este, para tratar de hacer un vehículo más eficiente Más amigable con el medio ambiente Ok Que es lo que se busca actualmente Bueno, este tipo de sistemas Ya con esta tecnología Para poder comunicar Los elementos externos Los sensores Los actuadores Con la cabeza principal de la computadora Que al último es el microprocesador Ok Usa un lenguaje Básicamente un lenguaje binario Donde ella lo que entiende son unos y ceros Ok Bueno, esta representación de estados Nos permite básicamente Que el sistema, la computadora pueda comprender Y puede determinar Cuál es la información que le da un sensor Ok Y puede interpretar la presión de funcionamiento de un sistema La presión de combustible O la presión barométrica La presión manométrica Puede interpretar una frecuencia de un sensor de velocidad De un sensor de revoluciones Ok Puede interpretar también el valor de corriente de un sensor Ok Toda esta información se traduce en unos y ceros Ok Que es lo que llega directamente al microprocesador Ok O un nivel de voltaje también Los niveles de voltaje como los interpreta la computadora Específicamente son Por ejemplo Si es un nivel CEMOS Es un nivel CEMOS Se le dice CEMOS Es porque hay componentes que tienen niveles CEMOS Para no enredarnos mucho Ok Un 1 es un valor de voltaje de 8 a 12 voltios Ok Un 0 es un nivel de voltaje de 5 a 0 voltios Ok Hay otros protocolos de comunicación Que usan estos sistemas Que es un RS-232 Donde un 1 es un valor de voltaje de menos 12 voltios Que no se usa en vehículos Pero eso es común en tipos de sistemas de comunicación Tenemos también niveles de voltaje Un nivel 0 en RS-232 Este Que sería más 12 voltios Entonces La computadora cuando Un sistema cuando ponen menos 12 voltios Es un 1 Por ejemplo Ok Como les digo Este tipo de comunicaciones No se usan en vehículos Pero son cosas Que la tecnología Hace Esa transducción de información Para que el microprocesador Pueda comprender De que estamos hablando Ok Tenemos niveles de voltaje TTL Que es lo más común ¿Verdad? Donde Un voltaje de 1.7 a 5 voltios Es un nivel 1 Es un 1 Y un nivel bajo Es un 0 Sería de 1.7 a 0 voltios Ok Entonces básicamente Tenemos Una tabla de ahí Que ponemos Para que ustedes lo puedan comprender Que son números binarios Donde un 0 Es 0, 0, 0, 0 Eso es digamos Este Una interpretación binaria Un 1 es 0, 0, 0, 1 Un 2 Decimal Que uno comprende Como un 2 decimal Normalmente Es 0, 1, 0 Y así la computadora Va interpretando También Este Valores de voltaje Ok Esos valores de voltaje ¿Cómo los toma? Porque la computadora Internamente Tiene convertidores Analógicos digitales Ok Esto es un convertidor Donde entra Un nivel de voltaje De un sensor Puede ser un nivel Un sensor que varía De 0 a 5 voltios Hablemos de un sensor De posición del acelerador Un sensor de presión Manométrica Un sensor de presión Barométrica Un sensor de flujo de aire Un MAP Lo que ustedes quieran La computadora Tiene internamente Un componente Que se llama Convertidor analógico digital Que lo que hace es que Toma el nivel de voltaje Que le da el sensor Esa información La digitaliza La convierte En unos y ceros Ok Para que el microprocesador Principal Puede interpretar Adecuadamente La información Del nivel de voltaje Que hay en el sensor Ok Y ya el microprocesador Dependiendo del tipo De programa que tiene Puede ejecutar Una función u otra O se puede dar cuenta De un estado Por ejemplo En un sistema de inyección Que es lo que más Que es lo más importante Para un sistema de inyección Calcular adecuadamente La carga del motor Ok Y calcular adecuadamente Las revoluciones del motor Ok Para poder calcular La carga del motor Tenemos varios sensores Tenemos un sensor De presión MAP Que va al sensor De presión De múltiple admisión Tenemos un sensor De flujo aére Si el sensor No tuviera MAP Tenemos un sensor De posición del acelerador Que el sensor De posición del acelerador Con respecto Tomando en cuenta También la información Del sensor De presión manométrica Que está en múltiple admisión El MAP Calcula con esos dos sensores La carga del motor Ok Entonces eso Es muy importante Para el sistema O sea básicamente El sistema Para posicionarse Internamente Y decir Yo voy a abrir Los inyectores Tanta cantidad De combustible Ocupo Es calcular siempre La carga del motor Y las revoluciones del motor Y eso es en todos los sistemas Sea el sistema de inyección Que sea Es así O sea hablamos de Un sistema de inyección Gasolina Cualquiera de los sistemas Que ustedes quieran ver O un sistema diésel Como un riel O un sistema Con una bomba BP44 Con una bomba BRZ Con una bomba lineal Electrónica Lo que ustedes necesiten Un sistema de inyección Para motos Electrónico Siempre va a ser igual Para un camión Es la misma cosa Entonces La computadora No nos importa Es calcular el estado De carga del motor ¿Cómo lo calcula? Bueno La computadora Reconoce los niveles de voltaje Como les repetí Ahora es Reconoce los niveles de voltaje De estos sensores Y la computadora Tiene programado ¿Cuál es el estado De carga del motor? Cuando el sensor Está en 2 voltios O cuando el sensor Está en 2.5 voltios ¿Ok? Básicamente Estos componentes Están en todas Las computadoras Hay diferentes tipos De componentes Hay unos que son Más rápidos Que otros ¿Ok? Que son convertidores Analógicos digitales Que son de 8 bits De 10 bits De 16 bits Dependiendo de la tecnología Conforme va avanzando Las cosas se van haciendo Más y más rápidas Más eficientes ¿Ok? Yo no sé si ustedes recuerdan Hay unas computadoras Que uno va y las escanea Y usted acelera el carro Y usted no ve el cambio En el acelerador Usted no ve el cambio En el escáner Usted no ve que cambia el escáner Y como a los 3 segundos Ya vio el dato Donde aceleró el TPS Eso pasa Y eso principalmente Es por la tecnología Que tiene la computadora El vehículo El escáner está hecho Para tener una comunicación Inmediata ¿Ok? Pero muchos sistemas Además de tener Convertidores analógicos Digitales Tienen multiplexores Entonces Muchas veces El fabricante Lo que hace Es que pone Un multiplexor Es para poder Comenzar a muestrear Por ejemplo Muestreo primero El sensor de temperatura De Culan Muestreo después Ese sensor de temperatura Del aire Muestreo el sensor De temperatura De combustible Muestreo Este Puede ser Un estado Un sensor de presión Que hay Hay sensores Que para el sistema No es tan importante Estarlos muestreando Inmediatamente Sino que son sensores De compensación Y estos sensores De compensación El sistema Lo que hace Es que pone Un multiplexor Que está ahí Secuenciando Cada cierta cantidad De tiempo Estoy muestreando Esa información Y la computadora Así lo hace Por eso es que Muchas veces La lectura En los escáneres Es un poco lerda Puede ser por el tipo De hardware Que tiene la computadora El vehículo Que produce Que el almacenamiento De la información Y lo que la computadora Está presentando No lo puede hacer Tan rápido Porque la información No está llegando Tan rápida Entonces el fabricante Pone un solo convertidor Y hace eso Típico caso Por ejemplo No sé si recuerdan Un sistema De las computadoras De Hyundai De Mitsubishi También Mitsubishi Montero Motor 3000 Hyundai Galoper Todo ese tipo De sistemas Son sistemas Que tienen Tecnologías Que están comenzando Apenas a desarrollarse Pero producen Ese tipo de fallas Ese tipo de problemas Ya los sistemas Modernos Tienen convertidores De muy muy alta velocidad Entonces el tiempo De respuesta La información Llega muy rápida Prácticamente Son convertidores Es una línea Que entra del sensor Pasa por una Parte de filtrado Que tiene la computadora Y llega directamente Al chip principal Del microprocesador Y ya en el mismo Microprocesador Tenemos absolutamente Todo Ya tenemos El convertidor Que está reconociendo La señal del sensor Ya se tiene absolutamente Todo Bueno vamos a entrar Propiamente en la parte De funcionamiento Bueno ya Esto es básicamente Un poco de lo que Hemos estado conversando Además de eso Este En la parte De diagnóstico Que es bastante importante Las computadoras Al ir evolucionando Van mejorando Los procedimientos De diagnóstico Ok Antes teníamos Comunicaciones Muy dedicadas Específicamente Por marca Ahora tenemos Ahora tenemos Un protocolo De comunicación Genérico OV2 Ok Tenemos comunicación Entre todas las computadoras Ya las computadoras No tienen que No tienen que tirarse Un cable Hasta La computadora Del ABS Tiene que tirar Cables A los sensores De velocidad Y la computadora Del motor También Sino que ya ahora Una computadora Toma la información Esa computadora Se encarga De poner la información En una línea De comunicación Que se llama Canbus Ok Y cada computadora Que requiere esa información La está tomando Ok Entonces este Si a la computadora Hay control de motor En el sistema Estoy reconociendo La señal De posición Del acelerador Y la computadora De la transmisión Requiere esa información Ya no tiene que ir Un cable Desde la computadora De la transmisión Hasta el sensor De posición Del acelerador Sino que Con solo que esté Guinda De la línea Canbus Ella toma de ahí La información De posición Del acelerador Toma la información De un sensor De velocidad Toma la información De temperatura Para poder controlar Bien la caja De cambios Y poder ejecutar Bien sus funciones Entonces eso es Bien importante Lo que hace la tecnología Es ir mejorando Como les dije Ir haciendo que las cosas Sean más eficientes Pero también Nos ayudan a nosotros Porque nos disminuyen Las posibilidades de daño Ya cada vez Son menos cosas Son menos Los procedimientos De diagnóstico Que hay que hacer Y hay más herramientas De diagnóstico Que nos permiten Ver estas cosas Ustedes han visto Ahora los escáner Toda la información Que hay Las pruebas De actuadores Y todo Son cosas que antes Antes no había Bueno Entre los tipos De sensores Tenemos sensores Con una señal Una alimentación De 5 voltios Una tierra Y una referencia De voltaje Ok Hablemos de TPS Sensor map Sensor de flujo aire Ok Tenemos sensores También de referencia De 5 voltios Un voltaje de referencia Que pone la computadora Y una tierra Donde el sensor Lo que hace Es que comienza A variar la resistencia Y esa información Varía la corriente Que entra a la computadora Varía el voltaje Que entra a la computadora Ok Ok Y le da la información Que el sistema requiere Ahora vamos a comenzar A ver todos estos sensores Para que Los vamos a ver Uno por uno Para que ustedes Nos puedan Comprender más Y si tienen alguna consulta Con mucho gusto Tenemos los sensores Ópticos O sensores de efecto Hall También Que nos ayudan A calcular las revoluciones O a calcular una velocidad De desplazamiento Ok Tenemos Los sensores magnéticos Los sensores magnéticos También Igual La misma función ¿Verdad? Y hay otros tipos De sensores ¿Verdad? Hay otros tipos De sensores Por ejemplo Tenemos sensores Que son sensores LVT Que son sensores Este Son transformadores variables Que usan Por ejemplo Hay unos sistemas De inyección Por ejemplo Que usaba Usan las bombas De inyección Bosch Ok Internamente Tiene un sensor Que es un transformador Variable Que trabaja Como un potenciómetro Pero es como una señal Analógica Y lo que hace el sistema Es que Está Censando la amplitud De la señal Como un transformador Solamente Que en lugar de trabajar Con corriente directa De 0 a 5 voltios Son dos señales Senoidales Y en la señal Ustedes ven la señal Senoidal Y lo que hace la señal Es que comienza A variar la amplitud Ustedes lo pueden ver Con un osciloscopio Todos esos tipos De sensores Los tenemos Y la computadora Está hecha Para poder interpretar La información De esos sensores Digitalizarla Por convertidores Analógicos digitales O comparadores Como ahora lo vamos a ver Ok Poder interpretar Y poder ejecutar Las funciones Que ella necesita ejecutar Bueno Este es un sensor Lo que tenemos aquí Un sensor Que tiene una entrada De 5 voltios Tiene una tierra Y tiene una referencia Sensores de estos En el carro O en los vehículos En los sistemas Hay un montón Hay un montón de sistemas Normalmente estos son Sensores de posición O sensores de presión Ok Estos tipos de sensores Tienen una alimentación Normalmente es de 5 voltios Tienen una tierra Y la señal La computadora En la señal Donde dice VTA Por ejemplo En este caso En esa línea Tenemos un Esa línea va directamente A un sistema De filtrado Que filtra Que esa señal Vaya limpia Ok Después de eso Va un convertidor Analógico digital Que está interpretando La información Que le da el sensor Digitalizamos la información A unos y ceros Ok Por medio de ese convertidor Para que la cabeza Principal de la computadora Que es el microprocesador Puede interpretar La información adecuadamente Y pueda ejecutar Las funciones Ok ¿Por qué razón? Bueno Porque la computadora Tiene que saber Cuál es el porcentaje De aceleración Y para hacer eso Lo sabemos Por medio de este tipo De sensores Por ejemplo O para saber A qué altitud estamos Por ejemplo Por medio de un sensor De presión Barométrica ¿Verdad? Ok Y así sucesivamente Posibles fallas Bueno En este sistema Realmente En las computadoras Fallan bastante Las líneas De las referencias De tierra Ok En las computadoras Falla muchísimo eso Que los sensores Se quedan sin tierra O pierde la señal De referencia De 5 voltios O la otra opción Es que no reconozca Adecuadamente la señal Ok Procedimientos de diagnóstico Depende mucho Es del sistema Y del sensor Que ustedes vayan a ver Pero específicamente Ahí lo más importante Es que siempre tengan El diagrama a mano Ok El diagrama eléctrico Es muy importante Y puedan verificar Con el diagrama Cuál es la señal De 5 voltios Cuál es la tierra Y cómo hacemos Para verificar Que la computadora Este reconociendo Adecuadamente la señal Bueno Por medio del escáner Es lo más sencillo ¿Verdad? Conectamos el escáner Verificamos Si es un sensor De posición de acelerador Que esté dando El desplazamiento adecuado Cuando la TPS Está en mínimo Cuando se desplaza Completamente Que vaya de 0 Hasta 5 voltios Que vaya del 0% Al 100% De aceleración Y así nos damos cuenta De que el sensor Está siendo bien Bien reconocido Otras fallas comunes Los sensores de presión Ok Cómo hacemos Por ejemplo Para darnos cuenta Que un sensor de presión De un MAP Tiene problemas Ok Entonces Así lo más sencillo Además de los problemas eléctricos Son los problemas Ya de transducción del sensor O sea que el sensor No esté dando Una mala lectura Ok Cómo podemos verificar eso Lo más sencillo es Fácilmente podemos Hay muchos sistemas Uno pone la inición Y nos da la lectura De presión Ok Sabiendo la altitud Que uno está Por ejemplo Nosotros aquí en Cartago Estamos a 856 milibar Entonces yo ya sé Que el sensor Cuando pongo la inición Me tiene que dar 856 milibar Por ejemplo Entonces Si no me da esa lectura Posiblemente está Desviado el sensor Ok Este O si estamos En En Alaguela Bueno ya ahí es Otra altura Si estamos allá En el puerto también Ok Ahora Cuando yo acelero Totalmente el vehículo Cuando yo acelero El carro totalmente A qué presión máxima Se va a ir el sensor Cuando yo puse Inición El carro Estaba en 856 milibar Cuando yo pongo El mínimo Va a haber una presión Una Un vacío Que genera el motor Pero cuando el carro Yo lo acelero totalmente Y va a bajo carga Igual va a llegar Hasta 856 milibar Ok Entonces ustedes ahí Pueden darse cuenta Cuando el sensor de presión Tiene problemas o no Ok Con solo verificar Esas dos Haciendo esos dos monitoreos Rápidamente Ok Pues ustedes con eso Se pueden dar cuenta De la lectura del sensor Tenemos otros sensores Por ejemplo También El TPS Ok El TPS Bueno es algo que Que da muchos dolores de cabeza Importante ahí Es tener un osciloscopio ¿Verdad? Para saber que el desplazamiento De la señal Está limpia Que no se generan huecos Que no genera picos Porque eso afecta el sistema Ok Otra cosa importante Es verificar siempre Los procedimientos de calibración De la TPS Que da el fabricante Ok Verificar cual es La posición en ralentí Que tiene que tener el TPS Ok Ok Eso es muy importante Y saber siempre De que el sistema Tiene que llegar No menos del 98% Siempre en aceleración máxima Hay algunos sistemas Que dan menos Pero siempre verificar Que estemos llegando A una buena aceleración A un buen porcentaje De aceleración Eso es muy importante Igual La TPS Tiene una alimentación Tiene una tierra Ok Ahora hay sistemas Este Que tienen dos TPS No se si Algunos los han visto Ok Por ejemplo Este En los sistemas de adicción Como un riel En diésel Tienen dos Dos sensores En el pedal del acelerador Ok Eso lo hace Y uno Varía de 0 a 5 voltios El otro varía Varía de 5 a 0 voltios Ok Los dos sensores A lo último Le dan información De la posición Del acelerador del vehículo Pero este tipo de sistemas Como dependen Únicamente de la aceleración Ok Este Y tienen controles cruceros Entonces Fábrica Los pone específicamente Por seguridad Primero Ok Porque en un estado En que a usted le falle El ATPS Y el control crucero Queda activo En una posición Del acelerador determinada Ok Entonces el tiene que Verificar por ejemplo Que uno de los dos sensores Falló Y tener una buena lectura Entonces el sistema Eso Eso para que ustedes Lo sepan también Pero hay muchos sistemas Que son así ahora Principalmente en la parte De diésel ¡Suscríbete!